¡Aplausos! ¡Buenos noches de Uruguay! ¡Buenos noches de la noche! Hoy nos encontramos acá todos los perdidos de la ciudad ¡Buenos ya estamos más de laignería! Yo sé lo que esta noche perdimos tu sangre se había caído La bala ya al final Solo crezco en mi nación Hoy me ha lleno de espacios Caminando el alma El tiempo va calmando mi dolor Ha salido de un lugar un maravilloso Esta noche me perdí El lugar de yo sin ti El destino me envió para la paz Seguiré de ti Esta noche voy sin tu lugar Hoy me ha lleno de espacios 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 No olvidaste Por favor, no olvidaste No sabes quién soy Yo tengo tantas ganas de verte Necesito verte Solo una noche más No me ha lleno de espacios Hoy 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 me ha lleno de espacios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!